Muy buenas, bienvenidos nuevamente a este canal de la espiritualidad, el canal donde escuchamos los mensajes que los ángeles y las runas nos tienen para este día, un canal que con toda la intención de que sea un canal de beneficio espiritual de mucha positividad y mucha luz. Pues bien, si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, pues estás invitado, estás invitada a que te suscribas al mismo. Por supuesto que también si quieres saber cuándo es que mis vídeos están puestos al momento que los pongo, también puedes hacer un clic en la campanita que se encuentra ahí abajo. Y bueno, pues nuevamente, bienvenidos y vamos a comenzar inmediatamente a escuchar el mensaje que nos tienen los ángeles para este día. Como les hago siempre, aquí están las cartas de los ángeles, las cuales vamos a consultar primero. Y ahora vamos a ver cuál es la carta que sale para este día. La carta de los ángeles que sale para este día es la carta de los ángeles guardianes. Aquí tienen y vamos a ver qué es lo que nos dice los ángeles a través de esta carta de los ángeles guardianes. Y dice que tus ángeles guardianes desean comunicarte que te aman. Este amor es inmenso e incondicional. No estás solo, no estás sola. Esta tarjeta es una carta de amor de parte de tus ángeles guardianes, quienes desean comunicarte este mensaje. Estamos a tu lado. Nunca te vamos a abandonar. Qué hermoso, ¿verdad? Tus ángeles guardianes saben que mereces su ayuda y atención. No hay nada que hayas pensado, dicho o hecho que sea un impedimento para excluirte de su amor. Nunca te juzgan por los errores que hayas cometido. Ellos están aquí para apoyarte en tu crecimiento espiritual y para que ayudes a las demás personas. Este es un mensaje, por supuesto, muy valioso. Tal vez en este momento te encuentras solo o te encuentras sola o tal vez alguien que amabas, que amabas mucho, se ha ido de tu vida. Tal vez un familiar querido también haya fallecido. En fin, puede ser un momento en el cual tengas sentimientos de soledad, en el cual necesitas apoyo y ya ves a que están los ángeles para decirte que no estás solo, que no estamos solos, de hecho, nunca, porque todos tus ángeles guardianes en este momento en que realmente lo necesitas, te están diciendo estamos contigo. Muy bien, entonces este amor que tienen los ángeles para ti es un amor incondicional. No importa lo que hayas hecho, dicho, pensado, porque ellos no te van a juzgar por ninguna de esas razones. Este es un amor, como dice aquí, que es incondicional. Ok, y entonces también te están diciendo que te estamos apoyando. Pero te estamos apoyando para que una vez tú te sientas completamente fuerte, que salgas tal vez de la depresión o la tristeza en que te encuentras, comiences a ayudar a otras personas. Esto es muy importante porque una vez que recibimos ayuda, una vez que ya estamos restaurados, estamos fortalecidos, ¿saben qué? Hay muchas otras personas alrededor nuestro, incluso personas que no conocemos, que llegan a nuestra vida o de pronto se empiezan a conversar contigo y esas personas tal vez estén pasando por un momento similar al que tú estás pasando en este momento. Y es importante que lo que tú recibes también lo compartas con otras personas, porque así estamos dando gracias incluso a Los Ángeles por las ayudas que nos han brindado en el momento que lo necesitábamos. Y también debemos ser personas que llevamos luz, positividad a este mundo que, como sabemos, es un mundo que incluso en este momento está pasando por crisis extremas. Hay muchas personas que están perdiendo familiares, hay muchas personas que necesitan apoyo y una vez que usted esté fortalecido, usted tiene la misión, el compromiso con sus ángeles guardianes de ayudar a otras personas. ¡Qué mensaje tan hermoso, ¿verdad? Y tan apropiado, yo creo que es un mensaje muy apropiado para este momento. No estás solo, no estás sola, tus ángeles guardianes están contigo apoyándote. Qué hermoso. Muy bien, pues el mensaje que viene es el mensaje de las runas para tomarme un momentico y decirles que si es la primera vez que visitan mi canal, pues están invitados a que se suscriban. Estos mensajes van a ser mensajes diarios, va a ser alimento espiritual diario. Te invito a que te suscribas a este canal y si te gusta lo que estás viendo, pues también te agradezco que me des un like, que también será algo que yo sabré agradecer. Muy bien, vamos a prepararnos para entonces compartirles el mensaje de las runas para este día. Aquí tenemos las runas. Y bueno, vamos a sacar una para ver cuál es el mensaje que tenemos para hoy. Muy bien, por aquí tengo la runa. Y vamos a ver cuál es la que sale y qué nos dice para este momento. La runa que nos sale para hoy se llama Manás y significa la naturaleza humana. Esta es la runa que tenemos para este día. Ese es el símbolo y se llama Manás. Significa la naturaleza humana. Y dice Cuando nos apoyamos, logramos equilibrarnos unos a los otros. Fíjense qué cosa hermosa. Los ángeles dicen Vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos, porque ya hemos sido ayudados. Y aquí dice Cuando nos apoyamos, logramos equilibrarnos unos a los otros. Cualquier bloqueo en tu vida ahora son señales de advertencia a que te mires por dentro y a que aceptes que las dificultades forman parte del proceso de limpieza. No las rechaces, no las proyectes. En vez de hacer eso, dice que las observes, las aceptes e incluso que ames esas dificultades. Tal vez sea el momento de cambiar viejos hábitos o identificar cualquier negatividad exterior que se esté reflejando en ti en este momento. Ten compasión de tu naturaleza humana. Ámate mucho. Este es un mensaje que nos está saliendo constantemente. Ten compasión de ti mismo. Ámate mucho. Eso es muy importante. Descubre que la transformación de uno mismo solamente toma efecto a través de un sincero reconocimiento y aceptación de quien eres. No de quien no eres. No de imitar a otra persona. De quien realmente, honestamente, tú eres. Y el mensaje para hoy de la runa dice Sé flexible con tu comportamiento. No te autoflageles. Date tu tiempo. Tranquilo, tranquila. Ámate mucho. Y no te exijas demasiado. Muy bien. Nos está hablando de que no estamos solos. Los ángeles están con nosotros. Pero tenemos siempre personas que nos aman. Puede ser que hay personas que se van de nuestra vida. Pero siempre tenemos amistades, familiares. En fin, personas que nos aman mucho. Y cuando colaboramos unos con los otros, logramos equilibrarnos. Eso es importante. Mantener el equilibrio es muy importante. Busca ayuda que la vas a recibir. Entonces, cualquier problema que tengas en este momento es una señal para que te des cuenta que ese problema te está ayudando a ser libre. Ese problema que estás enfrentando te está ayudando a liberarte de otras personas. Liberarte de problemas, de cosas que no necesitas en tu vida. Y eso te trae libertad y paz también, por supuesto. Así que, si algo cambia, pues cambia tú también. Cambia tus hábitos. Reordena tu vida. Reorganiza tus pensamientos, tu espacio. ¿Ok? Aprovecha este momento para que sea un momento de cambio. Un momento de mucha limpieza y de abrir nuevos espacios para ti. ¿Ok? Ámate mucho. Ten mucha compasión de ti mismo. Y, pues, únicamente de esa forma es que llega el cambio total. Cuando dices, bueno, este soy yo. Le gusta a quien no le guste. O a quien le guste. Este soy yo. Y entonces, así es como llega la transición, la transformación. Qué bonito, ¿verdad? Que los dos mensajes están conectados. Te empiezan diciendo que no estás solo, no estás sola. Tus ángeles guardianes están contigo en este momento que los necesitas mucho. Pero fíjense, también les digo que el espíritu de los seres queridos, de amistades queridas que ya no están en esta dimensión, también están con nosotros. Búsquense de vez en cuando una velita, un incienso, algo que lo dediquen a las personas que ya no están. Para que sientan la presencia de esa persona. Por ejemplo, yo tengo una colonia que se llama Agua de Florida, que era la colonia preferida de mi abuelo materno, quien la usaba todos los días. Pues bien, cuando yo salgo de la ducha y ya estoy, me he secado, estoy seco, yo tengo ese perfume en un pomo de spray. Y yo disparo hacia arriba tres veces. Y hago que esa colonia caiga sobre mí como si fuera una lluvia refrescante. Y ahí está mi abuelo. Porque lo estoy haciendo en su memoria y él me acompaña todos los días una vez que ya estoy limpio. Esa colonia me ayuda a recordarlo y a saber que él está conmigo en ese momento. Búsquense el método que quieran. Pero perfumes que la persona usaba, colores que le gustaba, sonidos que le gustaba, música, lo que fuera. Ahora, hagan que eso también esté con ustedes, para que ese espíritu les apoye y no sientan que están abandonados. Ese espíritu está ahí con todos ustedes. Bueno, pues este es el mensaje que tenemos para hoy. Mensaje muy bonito, mensaje muy hermoso, un mensaje muy apropiado para el momento al cual le vamos a hacer caso. Muy bien. Bueno, pues aquí termina este mensaje para hoy. Si estás visitando mi canal por primera vez, te invito a que te suscribas al canal. Y si te gustan los mensajes, también déjame un like. Se los voy a apreciar muchísimo. Antes de terminar, les dejo diciéndoles que los triunfadores hacen que las cosas pasen. Y los perdedores dejan que las cosas pasen. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos veremos mañana y para todos los días, porque me da mucho placer poder estar con ustedes en este momento. Un beso, muchas bendiciones y nos volveremos a ver. Chao.